Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa. Hay de tu melancolía, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida. Pero es que tú eres la abeja negra y que tú solito te lías. Pasa blanca y a la blanca, sales de tu portería, los dinamantes ya no se te levantan. Porque si se yo no tocaría, aunque te me parece como un pantalma, como andaba la melodía. Las palabras se te atracan si te registra la policía. Por lo menos reconoce el poder, te falta de energía, que siempre te imagina el mundo al revés. No casi sin solita, un amor de la toca, que el pasaco te desimploya. Pero ya no te importa, como acabará tu historia. Son las 2 de la noche, comencé a hallar tu cacería, porque tú ya no te escondes por culpa. De tus ansias de alegría, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida. Pero es que tú eres la abeja negra y que tú solito te lías. Pasa blanca y a la blanca, sales de tu portería, los dinamantes ya no se te levantan. Porque si se yo no tocaría, aunque te me parece como un pantalma, como andaba la melodía. Las palabras se te atracan si te registra la policía. Por lo menos reconoce el poder, te falta de energía, que siempre te imagina el mundo al revés. No casi sin solita, una manera toca, que el pasaco te desimploya. Pero ya no te importa, como acabará tu historia. Pasa blanca y a la blanca, sales de tu portería, los dinamantes ya no se te levantan. Porque si se yo no tocaría, aunque te me parece como un pantalma, como andaba la melodía. La palabra se te atracan si te registra la policía. Por lo menos reconoce el poder, te falta de energía, que siempre te imagina el mundo al revés. No casi sin solita, una manera toca, que el pasaco te desimploya. Pero ya no te importa, como acabará tu historia. Por lo menos reconoce el poder, te falta de energía, que siempre te imagina el mundo al revés. No casi sin solita, una manera toca, que el pasaco te desimploya. Pero ya no te importa, como acabará tu historia. Te falta de energía Te falta de energía Te falta de energía Te falta de energía